El hecho de enterarnos de que ya estábamos en la semifinal, lo que ha producido en nosotros es un sentimiento de confraternidad, de unión. La diferencia que nosotros tenemos con respecto a los demás grupos es de que bailamos con el corazón. Cuando hicimos nuestra audición, no sé qué hicimos o qué motivamos a nivel interior de la gente y del público que estuvo en el teatro que se pusieron de pie. Vamos a dar todo de nosotros, todo, todo. El 200%, 300% vamos a poner nuestra alma en la pista por todos, porque es nuestro sueño, por nuestra ciudad. Bueno, yo creo que todo Perú tiene que estar a la expectativa de arte a Coupe Crew, porque somos un grupo que tiene unidad en diversidad en lo que a géneros de baile se respecta. Que no en vano se nace al pie de un volcán. Prepárense que va a erupcionar el Volcán de la Danza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la fiesta ¡Toma ya! 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 ¡Toma ya!